Empezamos. Dos bolas, mano derecha, dentro, fuera. Jonathan, dentro, fuera. Eso es fuera, dentro. Dentro, fuera. Dentro, fuera. Venga. Venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. ¿Cuántas son, venga? Venga. Venga, venga. Ya, cambia, más. Venga, venga. Puta, la izquierda. La izquierda es malísima. No sé qué la derecha es, la derecha es malísima. No sé qué la derecha es la izquierda. Ya está. Ahora con dos, ¿no? Eh, el de Jueva con los T, ¿no? Te dejó a los dos más. Con los tres. ¿Qué han hecho a los dos más? Te dejó a los dos más. Ya está. Ya está, ya está. Me estoy apoyando a vos. Con los dos. Porque me muevo, güey, yo. Me estoy apoyando todo. Qué eres más. Solo lo vivo acá. Tad,ad. ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¿De izquierda no? ¡No! ¡Vamos! 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 Vistos, dos bolas mano derecha o la mano izquierda es lo que os toca. ¡Vamos! 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 ¡No aguanta aquí! ¡Vamos! ¿Dónde está caído? ¡Vamos! ¡Vamos! Se llama Hilo López Oroz ¡Gracias! Música Kibay y ahora que lo he hecho y a mi ireje es Inbal. Eso es lo que estás haciendo. A mí me venía que fuera la culpa. Lo que pasa con eso. ¡Bien! ¡Echo, esto es posible! ¡Bien! 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 ¡Casi no es! ¡No! El peor yo creo que casi no es ¿no? Yo estoy pasando menos de mal. ¡Jajaja! 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 ¿Para qué? ¿Con tres? ¡Con tres! ¡No es posible! ¿Llevan bien el orden? ¡Venga! ¿Llevan bien el orden? ¡Venga! ¡Ya terminado! ¡Ya! ¿Nosotros tenemos que ser votados o ser? ¡Entra, pasados! ¡Entra, pasados! ¡Vamos a ser! ¡No. Ya sea, sea... ...los arregados... ...el que ya se lo va a llevar... No, no... ¡Venga! 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 Dos bolas, mano derecha. Buena del Rossi, delante. Dos bolas, mano derecha. Es una manera, ¿no? Es de venta buena, ¿sabes? Vengo, la normalización. Puto caballero. Toda muerta, compadre. ¿Ahora? ¿De izquierda? Sí, sí, de izquierda. ¿Ahora está ahí, no? Con balazón, mano. Tres bolas. No sé cómo me lo voy a hacer. Tres bolas, dos manos. Tres bolas, dos manos. Sí, sí, dos bolas, dos manos, tío. Ok, vale. Sí, vale. Ni más manos ni más bolas. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no.